Bueno, hola gente, bienvenidos a una nueva parte del juego de Rayman Origins para la consola Wii. Bueno, sigamos. Vamos a cambiar de personaje para ir a la siguiente zona. Vamos a elegir, bueno, la vez pasada fue con el diminuto mínimo, ahora voy a cambiar otra vez al diminuto gótico. Voy a elegir. Bueno, vamos a seguir. Bueno, y ahora nos falta poco cada vez para llegar al final. Ahora voy a aprovechar que estoy de vacaciones, sin trabajar por una semana. Bueno, y voy a aprovechar para terminar este juego. Voy a estar a full esta semana. Bueno, ahora nos quedaría una zona más antes de ir a la última, que es el Abismo Langosto. Que es la zona que nos queda. Bueno, vamos a empezar. En el nivel. Y esa cara de bacalao. Volvemos al agua. El diminuto gótico. Y sí, en serio, ahora estoy una semana de vacaciones, así que voy a aprovechar. Voy a estar a full grabando videos de gameplays. Así que espero que disfruten estos videos. Bueno, ahora empezamos un nivel acuático. Espero no tener problemas. Bueno, ahora... Bueno, ahora... Ahí ya. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hagan qué mal! Por ese pinche... Ese pinche me mato, pero vale. Bueno, voy a aprovechar. Como dije... ¡Ay! No me olvide. A ver... Voy a... Agarrando los Looms rojos. ¡Ay! ¡Ah! Cierto, ya me acordé. Esos rojos te... No los puedo matar. Así que... Bueno, tengo que tener en cuenta eso. Ahí está. Espacio. Bueno, igual no perdí así... De lejos. Toma... 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 Lo que comenté de ese pez... Anaranjado... Bueno, a estos no los tengo que tocar... Ahora sí. Bien. La música submarina... Tenemos encima... Así que bueno... Espero que les guste... Que les siga gustando este... Esta partida... Voy a hacer... Que hay un secreto... Sí... Bueno, una moneda por lo menos. Así que bueno... A este sí los puedo matar... Los puedo matar a los ojos... Esperá... Pez Globo... Opa... Gracias... Si yo quiero terminar... Opa... Yo quiero terminar este juego así... Después me comienzo a practicar la secuela... De este juego... El Nightman Legends... Yo quiero subir después... También por eso... Quiero terminar... Vamos... Ahí está... Agarré todos los ojos... Tomá... Tomá... Cuidado... Uy... La doy... Tomá... Cuidado... Uy... Uy... Se me vienen... Peces con pinches... Por esa porción de submarina... Ah... Ya me acuerdo... Si me voy... Si me voy por aquí... Tengo esto... Ay... 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 Uy... Zafé... Ah... Otra vez... Tengo que... Encima otra vez... Lo tengo que hacer... Bien... Bien... No me importa... Igual... Voy bien... Bien... Cuidado... Ay... Eh... No... Los malditos pinches... No... Los malditos pinches... El... 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 No... Poico. El... 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 ¡Opa! ¡Ah! ¡Opa! 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 Bien, perfecto. Muy bien. Pase la peor parte. Espera. Quiero matar a este... Por eso, para que no me molesten. Ese cangrejo, lo que sea. Uy, uy, uff. Me chafé, chafé. Ah, salí, bien. Ahí está. Tomá. Ay, necesito un corazón. No, no hay nada. Acá, un secreto. Sí, una moneda. Qué raro, todavía no vi ninguna jaula. Eso es lo más raro. No, no he visto ninguna jaula por el momento. Pero bueno, igual tengo suficientes electums. Tomá. Bueno, tengo suficientes lunes para poder... Bien. Acá encontré una de las habitaciones secretas. Creo que es la segunda. Si no me equivoco. Ay. Ahí, 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 ahí. Opa. Tengo que tocar estas plantas. Tengo que eliminarlas. Y evitar que esas manos me agarren. Ay, ya está. Si es la segunda jaula que rompí. Me salteé una, pero bueno. No importa. Me salteé una jaula, pero no importa. Esta no la tengo que tocar. Tomá. Hasta también se burbujea esta. ¡Uy! Bueno, no me dan corazones. Eso es lo peor, cuando paso esas habitaciones. ¡Uy! Espera. ¡Toma! ¡Uy! ¡Vuelde! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Safe, safe! ¡Uy! Casi me... Tomá. Era un corazón, ¿vieron? Lo necesitaba. Ahí, venía acá, venía acá. ¡Uy! Me aplastó. Bueno, por lo menos... Si alcancé el checkpoint. Punto de control. Si en este juego, si te aplastan, te matan directamente. Tomá. Tomá. Si, cangrejo, camarón, lo que sea. Tomá. Ah, ajá. Te lo reviento. Ah, le di a otro. Me ataca así, con esos pinchos, hasta que me alejo. Hasta que me tenga que alejar. Ya entendí. Ya, ya llegamos al final, por fin. Bien. Tomá. Y... Tomá. Listo. Lo pasé. Me tardé un montón en este nivel. Fue largo. La verdad. Bueno, me salté. Me quedó una jaula, pero bueno, no importa. Igual lo pasé, por lo menos, por lo menos lo pasé. Bien. Perfecto. Me hacía de oro. Muy bien. Ya pasé el primer nivel, que fue largo. Largo. Ahora, un nivel de vuelo. Se llama... Siguiente nivel. Tiroteo submarino. Bueno, el sonido. La voz que pone en dos minutos, cuando... Cuando vas... Cuando vas corriendo y atacando. Bueno, ahora... Otro que nivel con el mosquito. Así que, subimos. Así que espero... No tener problemas. Tiene un corazón. Me había olvidado. Esos pinches. Me dieron. Ya empezamos mal. El nivel. Está lleno de aguas vivas, medusas, lo que sean. Además de peces. Además de peces. Opa. Ay, ay, ay. Uy. Que me rasqué el brazo y por eso me... Me dieron. Uy, ahora oscuras. Vamos. Tenemos que evitar que esos brazos no se agarren. Tenemos que ir por la luz. Porque si no... Nos van a joder. Nos van a joder, esa. Ay. Bueno, igual alcancé un checkpoint, creo. Si no me equivoco. Sí. Menos mal, porque si no... Se me han alcanzado un checkpoint. Uf. Ahí. Me hubiera quejado. Allá. Bueno, agarra otro corazón. Igual aún te lo agitaron. Vamos. Dale. Muy bien. Muy bien. Uy, ya. Olé. Tengo que agarrar a esos bichos de luz. Cierna, las submarinas, lo que sean. Plantos, no sé. Ay, ay, ay. Uy. Bien, bien, bien. Ah, pasé la peor parte. Bien. Por lo menos avance. Cuidado con estos gusanos. Feos. Ay, ay, ay. Ambritos pinches. Esas columnas con pinches son bastante molestas. Ahí está. Ahí está. Ah, ya está. Bien. Llegué. A ver, vamos a ver. No, no hay nada. Por las dudas. Ni una vuelta para ver si había algo, pero no. No hay nada. No hay nada. 261 looms. Bueno. Me quedó una jaula. No pasa nada. Igual. No pasa nada. Si no completé el nivel. Me gusta hacer esto. A ver. ¿Cuánto falta? Ah, falta poco. Para llegar. Pero bueno. Dejaré el video hasta aquí, gente. Porque ya... Ya jugué demasiado. Bueno. En la siguiente parte vamos a ir... Vamos a terminar esta zona. Para después ir a la última. Así que bueno, gente. Espero que les haya gustado esta parte. Nos vemos en la siguiente. Pásenla bien. Chao.